Conferencias y paneles, así como muestras académicas, artísticas y culturales, fueron los ingredientes principales de la XVI Feria de Comunicación Social Somos Catatumbo Territorio de Paz, iniciativa liderada por el programa académico y organizada por los estudiantes del énfasis de comunicación organizacional, quienes arduamente trabajaron para brindar a propios y visitantes un espacio de integración, encuentro y reflexión. Esta XVI Feria de Comunicación Social, sin duda alguna, refleja el esfuerzo, el compromiso y el trabajo incondicional y desmedido de los estudiantes de toda la carrera. La organización estuvo a cargo del énfasis de comunicación organizacional, que tuvieron a bien tener en cuenta un concepto muy importante que no lo habíamos abordado dentro del programa de comunicación social y es el Catatumbo, bajo un lema muy importante y es que somos territorio de paz. En estos momentos estamos apreciando las muestras de los 11 delegaciones de los municipios de Ocaña y la provincia, porque la intención de esta feria es mostrar el Catatumbo de una manera mucho más positiva, mucho más humana, mucho más social. Queremos desdibujar un poco el concepto que se ha tejido a través de los medios de comunicación, de que el Catatumbo es sinónimo de conflicto y de violencia. De ahora en adelante, el Catatumbo recubre una parte muy importante en la identidad y en la memoria de todos los colombianos, sobre todo nosotros que hacemos parte de esta región. Un reto inmenso que asumimos desde el principio, si lo dimensionamos de esta manera, si logramos pensarlo desde un inicio de que esto iba a ser un evento que iba a involucrar mucho a la comunidad y en estos momentos pues la emoción es inmensa porque si se ha logrado el objetivo y yo sé que esta va a ser de pronto el inicio de muchas más ferias que vendrán para integrar a la región del Catatumbo. El evento contó con dos jornadas desarrolladas durante el pasado viernes 2 de junio. Durante la mañana los asistentes compartieron las experiencias de periodistas como Santiago Rivas del programa Los Puros Criollos, Nelson Sierra, director de fotografía del diario El Espectador y Holman Morris. Además, analizaron la realidad de la región en el panel Somos Catatumbo. Algunas de las reflexiones apuntaron a la necesidad e importancia de la identidad social en los procesos que enfrenta el país, la ética periodística durante el ejercicio de reportería gráfica y el valor de informar veraz y oportunamente las realidades de la nación. La identidad es de las primeras cosas que sufre, de los primeros rasgos, símbolos, síntomas, características que sufre con la violencia porque nosotros por el miedo somos capaces de desligarnos de muchas cosas, tratando de sobrevivir y cuando sentimos que nuestra vida está amenazada nosotros empezamos a soltar cosas, como cuando uno va en un barco y dice no, hay que soltar peso, no hay que botar maletas, ya hay un punto en donde a uno no le importa y la identidad sufre porque uno suelta la identidad. Creo que es importante recuperarla porque la identidad nos permite apropiarnos de las cosas. Es decir, cuando nosotros sentimos afecto, cuando nosotros nos sentimos identificados con algo, no nos lo pueden robar o es más difícil robarlo. Una de las razones por las cuales en toda Colombia se propaga esa vergüenza horrible a ser colombiano es porque un país que no sentimos que nos pertenezca es más fácil que se lo roben, es más fácil que simplemente lo saquen y desplacen a la gente y se queden con la plata y hagan lo que quieran con él porque nadie está vigilando, finalmente no es de nadie. Entonces creo que la identidad es importante. Por eso el mensaje para la gente del Catatumbo es resistir, recobrar por supuesto el afecto que sienten por el territorio, hacerse cargo de las cosas que les pertenecen. El periodismo en Colombia, en el país, debe ser un periodismo, digámoslo de cierta manera, limpio. Me perdonas lo básico de la expresión, pero sí es un periodismo limpio, un periodismo en el que realmente está interesado la función de este periodista en informar, en hacer un periodismo equilibrado, en contar, en pensar en la gente, no solo quedarse en posiciones de parte de un bando en otro. Si el periodista tiene que tomar una posición yo creo que siempre debe ser del lado de la gente. En este tipo de regiones, después del proceso de paz, no todo se acaba con la firma de un acuerdo, sino que quedan víctimas y personas que tienen historias que contar y que a pesar de que los entes armados ya no estén como tal, aún tienen falencias que no solo implican la seguridad. Entonces el trabajo del periodista tiene que ir más allá de lo que significa el posconflicto. Yo siento que los periodistas tienen que ser hombres y mujeres con mucho conocimiento de la historia del país en el cual están narrando. Yo creo que si el periodista no sabe la historia de Colombia va a cometer gravísimos y grandes errores porque el periodista termina siendo al final del día un controlador de la democracia, digamos el control social de la democracia, los ojos y oídos de una sociedad, pero esa persona tiene que conocer profundamente los procesos sociales, políticos que ha vivido Colombia. Número uno. Y número dos, tienen que ser hombres y mujeres periodistas que salgan a recorrer el país. Es decir, para mí el posgrado del periodista es salir a recorrer la región. Particularmente el panel, integrado por sociólogos y representantes de organizaciones como Azcamcat, CISCA y la comunidad barí, orientó el diálogo acerca de la realidad social, económica y política del Catatumbo, un escenario de disertación en torno a la realidad de la región y los retos que enfrenta. Yo le agradezco a la universidad, pues la comunicación, digamos, no es tan directa o no es tan constante, pero yo he tenido contacto con las universidades, pues agradecerle. Y invitar a la universidad que estos espacios son interesantes y que también tenga la voluntad de dar a conocer desde primera mano. Que vayan a las comunidades y que ustedes mismos se den cuenta, o que la misma organización universitaria o periodismo, vayan a las comunidades para que se den cuenta de la realidad y de las cosas que viven las comunidades dentro de sus territorios. Por su parte, la jornada de la tarde estuvo caracterizada por las muestras artísticas y gastronómicas de los municipios del Catatumbo, entre ellos el Carmen, la Playa de Belén, Tibú, San Calixto, Convención Acarí, entre otros, quienes con la ayuda de los estudiantes de la Asignatura Mercadeo y Publicidad y sus respectivas comitivas, mostraron a los asistentes las riquezas de la región, siendo la feria un escenario de divulgación y promoción de los valores culturales. Ha sido una experiencia enriquecedora mostrar nuestro municipio y que la gente de la región, del departamento y del país conozca el municipio de Acarí como aquel pueblo amable, pujante, trabajador. Para nosotros es gratificante, no solamente que lo vean como la tierra, tal vez, tildada de zona roja o de conflicto por el que pasa el país, sino como el municipio que quiere salir adelante, mostrar sus talentos, mostrar la juventud, la alegría de su gente y mostrar toda la cultura y las tradiciones que tenemos. Muy bonito compenetrarnos como familia en la región y, sobre todo, tener la oportunidad de promover cada municipio, de mostrar lo positivo que tenemos en cada región. Es muy importante para nosotros tener esta oportunidad de mostrarnos y de mostrar muchas cosas que se producen en cada uno de los municipios. El evento lideró la entrega de reconocimientos al trabajo de los estudiantes en diversos semestres, así como el reconocimiento a los comunicadores sociales Naún Sánchez Castilla y Eduardo Sánchez Navarro, y culminó con la presentación de la agrupación musical Motilonas Rap, quienes, al ritmo de este género musical, mostraron los valores de Tibú y una crítica protesta social.